Música Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva edición de Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde recibió la donación de un nuevo sillón de tratamientos oncológicos por parte de la asociación Juntos por la Vida, una organización sin fines de lucro de apoyo al paciente oncológico. Se suma a los que ya existen en el Servicio de Oncología en Maipú, donde 45 vecinos reciben su tratamiento. Surgió porque hacía falta un sillón más, porque son muchos los enfermos, entonces necesitaron un sillón que teníamos prestado y se vio el momento de poderlo comprar ahora. Estamos muy orgullosos de saber que alguien tenga que estar en ese momento, no es cierto, cómodo. Y nosotros hacemos todo lo que podemos, en realidad, estamos a disposición de la gente con dinero cuando hace falta, lógicamente, para comprar un medicamento o algún viaje. Pero no solamente eso, sino con la palabra, con ganas de acompañar, porque el que pasó eso sabe que es muy necesario, no solamente es la parte económica, ¿viste? Así que, bueno, tenemos el sillón y estamos enloquecidas todas. Bueno, el grupo surgió de enfermos que nos habíamos recuperado, que hemos tenido la suerte que Dios nos dio, y entonces ahí empezó, incluso la señora, a vos te dijo el doctor. Sí, sí, sí. Así que de un principio estamos todos más o menos juntos, sí. Para mí estaba cortado, para mí estaba cortado. Hubo pacientes acá en Maipú que se murieron de cáncer porque no recibieron la medicación a tiempo. Entonces el doctor nos dijo, si se juntan un poco de mujeres, a ver si hacen un fondito, hacen algo para poder. Así fue como nosotros nos iniciamos. Con una donación, una pequeña rifa que hicimos, de ahí salimos a hacer su casa, puerta por puerta fuimos a hacer socios. Y gracias a los socios es que estamos acá y podemos ayudar en lo que se pueda, podemos ayudar a los pacientes. Sí, y creo que hay mucha gente que tiene ganas de acercarse porque ven que se hacen cosas. Nosotros somos muy calladitos, no decimos nada. Esto fue una cosa, bueno, porque es mucho, ¿viste? Es mucho para nosotros. Y aparte que es una alegría lo que nos causó poder llegar a esto. Lógicamente, cuando se haga la asamblea, que tengamos muchos colaboradores. Bueno, nosotros estamos muy contentos, principalmente la parte directiva de esta institución, que en nuestra gestión hayan gestos como el que acaba de hacer la ONG, Juntos por la Vida. Realmente satisfecho porque hay un grupo de miembros integrantes, ellos, algunos de ellos son pacientes oncológicos inclusive, que se formaron con la finalidad de poder ayudar precisamente a pacientes oncológicos, a pacientes con este tipo de enfermedades y poder ayudar también al servicio de oncología de nuestro hospital que está a cargo precisamente del doctor Algamiz, que me acompaña en este momento. Y satisfecho porque ellos realizan muchas actividades en beneficio de los pacientes oncológicos. Y en esta oportunidad están donando un sillón que va a ser destinado precisamente para que los pacientes puedan confortablemente recibir su tratamiento quimioterápico, alguno de ellos con este tipo de tratamiento. Este sillón para el servicio de oncología se está sumando a los dos sillones con que ya cuenta nuestro servicio. Por lo tanto, va a servir simultáneamente para que se puedan atender más pacientes en lo que se refiere al tratamiento quimioterápico que el doctor Algamiz, desde hace muchos años atrás, viene precisamente colaborando con nosotros en este servicio, como especialista, por supuesto. Así que hay una gran satisfacción de tener una ONG, como la que acaba de hacer la donación, y de tener una cooperadora con la cual también estamos trabajando porque realiza muchas actividades en beneficio del hospital. Así que agradecido de nuestra parte y nuestra dirección se siente en ese sentido muy contento y alegre, sobre todo, y orgulloso de contar con instituciones como estas que realizan gestos maravillosos en beneficio de la salud de una comunidad como la nuestra. Prácticamente hace 16, 17 años que estoy. Empezamos de cero, de nada. Y hoy el servicio cuenta hasta con un banco de drogas propio. Es decir, que se junta de las sobrantes de los medicamentos que le quedan a los pacientes que ya terminan, o que otros han fallecido y que los familiares le han venido a donar, para entregarle a otros pacientes. Entonces, de esa manera armamos un banco de drogas pequeño, pero que logra suplir muchas veces la falta de entrega de medicamentos por parte de las obras sociales. Realmente vengo de Mar del Plata a Maipú contento. No me cuesta venir a Maipú realmente. Lo tomo como si estuviera paseando. Y me siento realmente muy cómodo, muy apoyado, por la gente de la ciudad de Maipú. Por lo tanto, hay conciencia de parte de nuestra comunidad. Cuando se trata de lo que es salud, si se puede ayudar al vecino, al hermano, al familiar, ellos están siempre presentes. Por eso que esto es algo que hay que rescatarlo. Estas instituciones trabajan en beneficio de la salud de un pueblo. Por lo tanto, las actividades que ellos hagan, es bueno decirlo que colabore la gente, porque se trata de ayudar positivamente a que ese hermano enfermo, o ese familiar enfermo pueda resurgir de la mejor manera posible. Entonces, todas estas colaboraciones que permanentemente, al margen de lo que el municipio nos está apoyando, porque no hay que dejar de decir esto, el municipio está apoyando continuamente con mucho equipamiento, con mucha logística, con medicamentos, pero también hay gente de nuestro pueblo que también hace lo mismo y a través de estas instituciones como las que acabo de mencionar. Muchas gracias y solamente pedirle a nuestra comunidad que siga ayudando a estas dos instituciones que realizan actividades en beneficio de la salud del pueblo de Maipú. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. La violencia familiar y de género y los abusos son un tema preocupante en el país y también a nivel local, donde Acción Social del Municipio sigue capacitando a centenares de profesionales y vecinos interesados en la temática. El doctor Julio César Torrada, abogado penalista, es uno de los máximos conocedores y en esta nota acerca consejos para las mujeres que sufren de violencia de género, cómo deben proceder y de qué forma están resguardadas por la ley. Muchas veces la mujer que es víctima de violencia de género o la madre que ve que alguno de sus hijos ha sido abusado o violentado, tiene el problema de que, por un lado, tiene miedo, está angustiada, está sola, porque de eso se encarga precisamente el golpeador, que antes de golpear aísla a la mujer. Y también la mujer, y por eso vengo a atender y hago la aclaración que vengo gratis, porque todas las mujeres que vienen en consulta a nuestro estudio tienen el común denominador que no tienen un peso, porque el violento, antes de pegarle, se encarga también de dejarla sin trabajo y confinarla a su casa. Entonces la mujer está sola, angustiada, golpeada y sin plata. Y obviamente que con todos esos condicionantes se nota sola, se nota acorralada y cree que nadie la va a escuchar y que nadie la va a ayudar. Evidentemente, todas estas charlas, todas estas visitas, este contacto con la prensa que hacemos, favorece que la mujer se dé cuenta que no está sola, que tiene una puerta donde golpear. Lo que nosotros notamos es que muchas veces tiene miedo que en la comisaría no la atiendan, que desalienten la denuncia, o que por ahí le tomen la denuncia y no se haga nada. Entonces lo que uno hace es, en primer lugar, empoderarla. Es decir, hacerle ver que tiene que ir para adelante, que tiene que denunciar, que tiene que ratificar la denuncia, que tiene que pedir la exclusión del hogar del violento o del abusador. Y a partir de ahí también acompañarla, porque muchas veces la mujer se la juega, hace la denuncia y después no pasa nada. Entonces es importante no solamente brindar el asesoramiento, sino también darle acompañamiento. El silencio y el miedo son los principales aliados y los principales compinches del violento y del abusador. Creo que los medios de comunicación también juegan un rol muy importante, porque de repente, seguramente va a haber muchas mujeres en Maipú que ya me han visto muchas veces en la tele y que dirán, este abogado está hablando de algo que a mí me pasa y yo todavía no me he animado a ir a sus charlas, yo todavía no me he animado a denunciar, yo todavía no me he animado a salir. Bueno, a todas esas mujeres les digo que el violento no cambia, que no modifica su conducta, que cuando les pegue y le pida perdón no le crea, porque lo que hace no es retroceder, sino que es tomar envión y que se anime a salir por ella, por su familia y fundamentalmente por sus hijos. Por eso es importante los medios, porque de repente muchísimas mujeres, cuando ustedes emitan este noticiero, en su casa, van a dejar de hacer lo que están haciendo y se van a sentar a escuchar, porque de lo que estamos hablando es del infierno que lamentablemente a ellas les toca vivir. Así que gracias. 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 ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados, de 7 a 13. Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados, de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes, de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. La licenciada Paula Campoy es psicóloga y está dictando junto a otros profesionales un taller de orientación vocacional para jóvenes de 16 a 18 años, brindado por la Bolsa de Trabajo. Conversamos con ella sobre este tema y sobre cómo las nuevas tecnologías influyen en la comunicación o en la incomunicación en las familias. Realmente son talleres que la gente se siente muy cómoda, que a la gente le gusta. También son dinámicas muy entretenidas, por lo cual se les hace hasta a veces corto el encuentro. Realmente la verdad que está bueno. Aparte es un trabajo más para la comunidad, no un trabajo tan privado. Tanto la diferencia, o sea, lo que se ve en comunidades más pequeñas es que hay mayor seguridad. Entonces a lo más seguridad el padre está más tranquilo de que el chico juegue afuera o anda en la calle. Cosa que en las grandes ciudades no ocurre. Entonces que el chico por ahí está encerrado en la casa, se aburre y la forma de que no se aburre tiene que recurrir a este tipo de juegos o cosas así. También es la verdad que es algo muy social. O sea, todos los chicos tienen hoy o la computadora, o la play, o la tele. Siempre algo hay, ¿no? En realidad lo recomendable es que no se pasen de la cantidad de horas que utilizan este tipo de artefactos y todo porque la estimulación es muy alta digamos que tienen. Y los chicos a veces están muy acelerados, pierden en cuanto a lo que es vínculos con el otro, la parte social se pierde mucho, se aíslan. Entonces, bueno, siempre es recomendable que esto, si bien lo pueden jugar y todo, pero que las horas sean más limitadas. Tenemos de todo en realidad en el curso. Hay chicos que están buscando una confirmación en que en realidad ya tienen todo bastante decidido, que en realidad quieren como reafirmar su idea. Y hay chicos que realmente todavía no saben, no tienen idea de qué van a estudiar. Hay chicos que están entre varias carreras. La verdad que eso, lo que es en el taller, varía bastante, digamos, en el momento que cada chico se encuentra. Todo. Bueno, y sabemos que hay tipos de familia que antes prácticamente no se podían ni siquiera pensar. como son las familias ensambladas, como son las familias de padres del mismo sexo, ¿no? Son diferentes tipos de patrones que no hacen ni, yo siempre digo, nunca son ni mejores ni peores, son diferentes. Son diferentes estilos. La verdad que hay estudios que muestran hasta referente a las crianzas, estos nuevos estilos de familia, que la verdad que son bastante favorables los resultados, cómo conllevan la crianza de los hijos y todo, que siempre hubo mucho prejuicio sobre este tipo de familias, lo que iba a pasar con los chicos, cómo, ¿no? De todas las nuevas dinámicas familiares y la verdad que todo depende, digamos, de la actitud de los padres, no es tanto como esté conformada. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.